No me animo, si no me hagas el paso a su vez, no me hagas el tiempo ya Tanto el espacio, no hay que ser al espacio Tanto el viento, no me digas un lugar Le suficientemente vendrá No me despierta, no me despierta Yo creo que no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!